De nuevo son las 7 y quiero pensar que no tengo un problema físico ni mental Pero mi cerebro no quiere dejarme en paz, suena Toda la noche queda al final, viéndome me racista, riendo sin parar Dentro de poco la alarma va a empezar a sonar, vienen 3, 2, 1, let's jump Hey, me voy a saltar este amanecer Me quedé pensando si tenía algo más que hacer Y me lo busqué, pero me puso el senso el pensar Que podría haber algo que pudiera llegar a olvidar El tiempo es veloz pero no le hago caso Aún me quedan dos cunas de payasos Ya perdí el control, con este ya estoy harto Otro día con las ojeras de cansancio Pero tengo frío y tirito en el acto Corazón vacío río por llenarlo Comentario mío tuvo gran impacto Dime si te gusta, mira mi trabajo Hey, me voy a saltar este amanecer Me quedé pensando si tenía algo más que hacer Y me lo busqué, pero me puso el senso el pensar Que podría haber algo que pudiera llegar a olvidar No hay drama ni dama, estoy pegado a la pantalla Todo me sirve pa' gritar que me vaya Ya no quédate café tampoco Solo acuéstate y directo a la cama Es de madrugada sin pensar nada Miro mi techo pero falta mi almohada No vuelvo a hacerlo, perdón lo merezco Ahora el reto es enfrentar la mañana